Si gané todo antes no querés, 4 a 0 tu que te sentés, yo soy así, en posesión, hay en tu color de corazón, yo como vos, en su calor, porque tu ya la abandonó, en tu cara es cosa y campeón, esa es tu peor humillación. Si gané todo antes no querés, 4 a 0 tu que te sentés, yo soy así, en posesión, hay en tu color de corazón, yo como vos, en su calor, porque tu ya la abandonó, en tu cara es cosa y campeón, esa es tu peor humillación. En la vida de la cancha, para que con la tiburá, para que con la tiburá, para que con la tiburá, es que con la tiburá, para que con la tiburá, para que con la tiburá, para que con la tiburá, en tu causa y campeón, esa es una palabra, y cambió abajo, y 친구ña, y攻án love, y además, y config分, fascín a todos los hijos y ambitionistas, ¡Gracias por ver el video!